Bueno, buenos días a todos. Espero que el primer día haya sido de vuestro agrado en todos los sentidos. Hoy venimos a darnos la patraca con datos y datos y datos, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Pero bueno, creemos que también es importante que conozcáis esta faceta de las evaluaciones. Y lo voy a hacer de pie, porque así, si veo que alguien se duerme, pues así os tengo a todos controlados. Bueno, ya me presenté ayer, soy Carmen Tobar, soy la directora del INEE. Y muchas veces entre nosotros decimos, bueno, que nos pensamos que todo el mundo sabe qué es el INEE. Pues no, seguramente antes de venir aquí muchos de vosotros ni supierais qué era el INEE. Bueno, pues voy a explicaros un poquito qué es el INEE y a qué nos dedicamos. Bueno, pues INEE es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y como su nombre indica, pues nos dedicamos a, somos los responsables de la evaluación del sistema educativo dentro del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Que todavía me tengo que pensar el nombre, como acabamos de cambiar. Y estas son todas nuestras funciones. Por una parte, somos los encargados de elaborar el sistema estatal indicadores de la evaluación. Que, por cierto, sale el jueves. Así que os invito a todos a que los veáis. Seguramente saldrá en prensa, que si ha bajado el lavandoro temprano, que si la ratio profesor-alumno, el gasto de educación. Bueno, pues todos esos somos nosotros los que hacemos los indicadores para que luego los periódicos nos pongan verdes de todas las cosas que hacemos. También participamos en la elaboración de los indicadores internacionales. Esto saldrá en septiembre. Es lo que se conoce como el panorama de la educación. Es una publicación muy importante de la OCDE. Donde aparecen todos los indicadores de educación de los países de la OCDE y asociados. Y ahí también estamos nosotros. También coordinamos las políticas de evaluación general del sistema educativo. Ya sabéis que por las transferencias de las competencias en educación, el ministerio como tal solamente tiene competencias en Ceuta, Melilla y los centros en el exterior. Pero sí que coordinamos la evaluación a nivel nacional. Aunque luego cada comunidad sea la responsable de la aplicación y de la realización de sus propias evaluaciones. Coordinamos la participación de España en las evaluaciones internacionales como PILS y PISA. Siempre con la ayuda de las comunidades autónomas. Ya que sin ellas no podríamos hacer nada. Y también somos los responsables de la edición de la revista de educación. Que no sé si la conocéis. Una revista que voy a hacer un poco de marketing. Acaba de salir los datos del JCR y hemos subido muchísimo a 1.8. Estamos arriba del segundo cuartil. Es una publicación científica donde se difunden todos los avances en la investigación y la innovación. Ha habido, no este último número que acaba de salir, sino los dos anteriores han sido monográficos dedicados a PISA y TIMSS. Y entonces investigadores han utilizado nuestras bases de datos para escribir artículos relacionados con PISA y TIMSS. Que es de matemáticas y ciencias. Así que os animo a que le echéis un vistazo. Y por otra parte, lo que hacemos también es difusión y formación sobre evaluación de temas educativos. Que es lo que estamos haciendo ahora. Un poco difundir lo que hacemos porque de nada sirve que nosotros estemos muy emocionados con el trabajo que hacemos en nuestro trabajo. Que lo estamos. Sino que además tenemos que darlo a conocer y que vosotros también a su vez le digáis a vuestros compañeros que qué bien, qué bien. Que hay que leer las revistas del Instituto de Evaluación. Y como he dicho, todo esto lo hacemos siempre con la ayuda de las comunidades autónomas dentro de un grupo técnico de evaluación que tenemos. También hay luego grupos superiores, pero el nuestro es un grupo técnico. Bueno, entonces, básicamente, aunque nos dedicamos a todo esto, nuestra principal labor son las evaluaciones. Por eso nos llamamos de evaluación educativa. Y somos, por lo tanto, una unidad técnica del ministerio que somos los que proporcionamos los datos para que los responsables en política educativa puedan realizar las mejoras que se crean convenientes de acuerdo a los datos que salen en estas evaluaciones. Para que tengáis una idea un poco general de cuáles son las evaluaciones en las que participamos, tenemos el programa PISA, que es de lo que estamos hablando aquí. Pero aquí solamente estamos hablando de la parte de competencia lectora, de comprensión. Pero en realidad se evalúan tres competencias troncales, que son la ciencia, la matemática y la lectura. Y luego siempre un dominio que se llama de innovación. Acabamos de pasar el ciclo de 2018. Algunos de vuestros centros a lo mejor habrán participado. Y en esta ocasión la competencia innovadora que se ha evaluado ha sido la competencia global. En el próximo ciclo será el pensamiento crítico. Entonces, bueno, pues se van cada vez más, además de lo cognitivo, se está dando mayor importancia a los aspectos no cognitivos del aprendizaje y de la enseñanza. Y se realiza cada tres años y el último, como he dicho, se acaba de terminar de aplicar a finales de mayo. Luego tenemos TALIS, que en el instituto saben que es mi niño, es mi estudio favorito. Es sobre profesorado y directores. Y son cuestionarios que se pasan al profesorado, no es una evaluación, sino que son cuestionarios de percepción acerca de la carrera profesional, de la evaluación. Bueno, pues el profesorado tiene la posibilidad de reflejar cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus prácticas docentes. Y es muy interesante luego correlacionar esto con lo que dicen los alumnos, porque a veces lo que decimos los profesores con lo que dicen los alumnos no correlaciona mucho. Para que os hagáis un ejemplo, por ejemplo, los profesores españoles decimos que somos de los más constructivistas, que trabajamos muchísimo en grupo, en equipo, en tal. Y si le preguntan a los alumnos, dicen que las clases son magistrales, las típicas de siempre. Entonces, bueno, será una cosa intermedia entre una cosa y otra. Y también acabamos de pasar el último ciclo, en 2018. Tanto PISA como TALIS tendremos los informes el año que viene, en 2019. Así que os invito a todos, cuando los veáis que salgan en prensa y eso, pues ahí os acordáis de nuestras caras. Y por último tenemos PIAC, que es la joya de la corona, yo diría en estos momentos, porque se evalúan las competencias de la población adulta de 16 a 65 años. Es una encuesta dificilísima porque se hace en hogares, se hace con el censo. Y son pruebas de unas dos horas, donde a las personas que salen muestreadas se les pregunta sobre matemáticas, comprensión lectora y también sobre TIC. Cuáles son sus habilidades a nivel de TIC. Esto se hace cada 10 años, es una encuesta carísima. Y estamos preparando el próximo ciclo que será en 2021. Esto es en relación con la OCDE. Y en relación con la IEA, tenemos PIRLS, de lo que ya hemos estado hablando. Y ahí tenemos PIRLS digital y ePIRLS. Hay una pequeña diferencia, ayer creo que ya Liz os explicó un poquito. Uno es lo que es en formato simplemente digital, o sea, es las pruebas de papel de siempre, pero en formato digital. Y otra es ya evaluar contenido digital. O sea, si los niños son capaces de navegar, si son capaces de contrastar información entre diferentes fuentes, todo eso se hace a través del IPIRLS, que se llama. Se hace en cuarto de educación primaria y es cada cinco años. El último, como ya os hemos dicho, se pasó en 2016 y tuvimos los resultados el año pasado. Y el próximo será en 2021. Como veis aquí trabajamos, yo a veces pienso, digo, para cuando sea esto ya tendré cuantas arrugas más, porque estamos hablando siempre de años, muchos años en adelante. Luego tenemos el eTeams, que es, digamos, el hermano de PIRLS, que es de matemáticas y ciencias, también en cuarto de primaria. Le hemos añadido una I porque ya se está haciendo también en digital. Como veis, todo va hacia el soporte digital, también la evaluación. Y también es en cuarto de primaria, pero en vez de cada cinco años es cada cuatro. Y este año hemos pasado el piloto y el año que viene ya se hará el estudio principal. Y, por último, tenemos un estudio sobre ciudadanía, que es el ICCS, que España participó en 2009. El de 2016 no lo hicimos por falta de recursos y vamos a participar otra vez en 2022. Y va un poco sobre la competencia social y ciudadana. Esas serían todas las evaluaciones que participamos. Aparte de eso, también participamos en otros estudios que no son de evaluación propiamente dicha. También participamos en los dos ODS de la UNESCO. O sea, que estamos entretenidos. Y ahora me voy a centrar, yo os voy a contar un poco cuáles fueron los resultados de PIRLS que salieron el año pasado, en diciembre de 2017. Bueno, ya sabéis, por lo que habéis escuchado aquí, que el estudio PIRLS lo que mide es la comprensión lectora en los alumnos de cuarto de primaria, que se hace cada cinco años y que la última fue en 2016. Liz, creo que ayer ya os comentó que esta evaluación se hace precisamente en el cuarto curso de escolarización, porque es el momento en que los niños ya no están aprendiendo a leer, sino que leen para aprender. Es el momento del cambio donde se supone que ya son lectores consolidados. Evidentemente hay de todo, pero la generalización es que para entonces ya son lectores, buenos lectores. Y utilizan la lectura, bueno, también pueden utilizarla para el placer, pero también para aprender otras cosas. En España una muestra normal en un estudio internacional son entre 150 y 200 centros. En el caso de PIRLS participaron en España 358 y eso es porque algunas comunidades autónomas quisieron ampliar muestras para tener datos representativos propios de su comunidad. Con una muestra estatal no se puede dar datos de una comunidad, porque si salen cuatro centros de una comunidad, pues con eso no podemos decir que tal comunidad es así. Si se amplía muestra, sí se puede. Y las comunidades que ampliaron muestra fueron, si me acuerdo de todas, Madrid y Andalucía, que aparecieron como país, porque en el sentido de que con una muestra tan grande como un país, para poder tener datos más rigurosos. Y luego también participaron con unos 50 centros, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Cataluña y el País Vasco. Entonces, de esas comunidades podemos tener datos desagregados, igual que tenemos de España. De las demás no, porque no tenemos una muestra suficiente. Y, como veis, estos son los números. Se examinaron muchísimos alumnos. También hay cuestionarios de contexto que se pasa a la familia, a los profesores y a los directores. Entonces, todo esto, no solamente son pruebas de rendimiento, sino que van acompañados de cuestionarios de contexto. Y estos son los países que participaron. Como veis, hay una representación de todo el mundo. Son cerca de 60 países, incluyendo los que llamamos los benchmarks, que son estos otros participantes, porque, por ejemplo, está Andalucía, la Comunidad de Madrid, que también cuenta como si fueran otro país, digamos. Entonces, como veis, la mayoría son de Europa, pero tenemos de todos los continentes. Y, además, es un estudio que va creciendo en el tiempo. O sea, al principio eran como 40 y ahora ya vamos por más de 60 países los que van a participar. Y esto es lo que siempre vemos en los periódicos. El día que salen los resultados, esta es la imagen. Bien, aquí nos quedamos. Y a nosotros, como instituto de evaluación, nos da muchísima rabia porque nosotros trabajamos muchísimo, analizamos muchísimos datos y al final lo único es España va mal, España no mejora, estamos a tantos puntos. Vale, eso es importante, porque es importante para mejorar, pero no es lo más importante. Lo más importante es saber cuáles son las variables que están influyendo y cómo podemos hacer para mejorar ese resultado. Si veis, España obtuvo en PILS 528 puntos. La media de PILS se estableció en su momento inicial en 500 puntos. Y entonces estamos por encima de la media, pero todavía no llegamos al promedio OCDE ni al promedio de la UE, que son 539 puntos y 540 puntos. Os voy a explicar un poquito, no quiero ser muy técnica porque sé que tampoco, pero quiero explicaros un poquito. Veis una raya, una raya aquí, que está un poco más oscura. Bueno, pues eso significa que cualquier país que esté ahí mismo con España no hay diferencia significativa, aunque tenga dos puntos más o dos puntos menos. Porque muchas veces decimos, es que tal país tiene dos puntos más. Bueno, pues eso a lo mejor no hay una diferencia significativa con respecto. Es muy importante mencionar países como Federación Rusa, Singapur o Irlanda. Tenemos Federación Rusa que obtiene 581 puntos. En PILS se dice que en un año académico se mejora aproximadamente entre 30 y 40 puntos. Para que os hagáis una idea, entonces entre Federación Rusa y nuestros alumnos habría como un año y medio de diferencia de desfase en cuanto a conocimiento. Para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, quiere decir que todavía tenemos bastante margen de mejora. También hay que decir con respecto a nuestros alumnos que son casi de los más pequeños. Porque tienen una edad media que son casi de los más pequeños. Algunos tienen casi un año más. Por el tipo de… Algunos empiezan en vez de septiembre a septiembre, empiezan a lo largo del curso, lo que es el curso natural. Entonces, son de los más pequeños. Pero bueno, aún así, llevamos casi un año y medio de desfase con respecto a los top, top de los países como son Federación Rusa. Y Singapur, que va subiendo, subiendo en todos los estudios. Y están teniendo unos resultados muy interesantes. Y lo que os he enseñado antes es, digamos, el promedio. ¿Cuál es el promedio? Pero no es importante solo el promedio porque el promedio no deja de ser un número con un error. También es muy importante ver la variabilidad de los resultados que existe en un país. Es decir, si hay mucha diferencia entre los alumnos que son muy buenos y los alumnos que son menos buenos. Porque lo ideal en un país es que sea bastante homogéneo y no haya muchas diferencias de los mejores a los más rezagados. Entonces, aquí lo que se ha hecho ha sido, aquí en este eje, tenemos la puntuación. Y en este eje, si lo encuentro, este indica la variabilidad. Y en la variabilidad lo que hemos hecho ha sido quitar el 5% de los mejores alumnos, el 5% de los peores alumnos y la hemos restado del 95 al 5. Y eso nos da un número. Lo ideal aquí es estar en este cuadrante. Porque quiere decir que tiene unos resultados muy altos con poca variabilidad. Es decir, que el sistema educativo está atendiendo a todos los alumnos. Todos los alumnos están, o una gran parte de los alumnos está consiguiendo tener buenos resultados. ¿Vale? Nosotros estamos aquí, en este cuadrante. No estamos. Aquí. Aquí está España. Esto quiere decir que tenemos unos resultados regulares, no vamos a decir tampoco muy buenos, pero que sí que tenemos una variabilidad pequeña. Es decir, que nuestro país es bastante equitativo, al contrario de lo que se cree habitualmente. Estamos haciendo que muchos de nuestros alumnos consigan llegar a eso. A lo mejor ahora lo explicaremos con más detenimiento. Lo peor son estos países de aquí. Estos países de aquí tienen un resultado pobre, pero además existe muchísima variabilidad entre los alumnos buenos y los que no son tan buenos. O sea, que no están siendo nada equitativos. Y fijaos aquí, por ejemplo, Singapur. Que todo el mundo, Singapur, Singapur. Sí, Singapur tiene muy buenos resultados, pero tiene muchísima variabilidad en sus alumnos. Es decir, no está consiguiendo que todos sus alumnos lleguen a su máximo potencial. O sea, que esto hay que también destacarlo. No solamente que tienen una media muy buena, que lo tienen, evidentemente. Entonces, algo bueno tenemos en nuestro sistema. Tenemos que mejorar los resultados, pero al menos el profesorado está consiguiendo que echemos hacia adelante a todos nuestros alumnos. Aquí, en PIRS, lo que se divide el rendimiento en cinco niveles. En nivel muy bajo, nivel bajo, nivel intermedio, nivel alto y nivel avanzado. Digamos, son como los niveles de rendimiento. Y aquí se han ordenado los países según el porcentaje de alumnos que llamamos a veces rezagados tenemos en nuestros países. Como veis, la media de la OCDE, que es normalmente la que se toma como referencia, es del 4%. En los países de la OCDE hay un 4% de alumnos que están en el nivel muy bajo, que no tienen las competencias como para poder seguir una clase normal, digamos, y poder aprender normalmente. Y España está un poquito por debajo. Tenemos un 3% de alumnos que están en ese nivel bajo. O sea, lo estamos haciendo bastante bien. Fijaos, países como Malta, donde el 27% de los alumnos está en ese nivel muy bajo. Esto es muy preocupante, ¿no? O sea, hay que realmente trabajar con esos alumnos que están en los niveles más bajos. Lo que hablaba ayer Juan Mata, de que hay que intentar que todos los alumnos, independientemente de su nivel socioeconómico, salgan adelante y tengan una oportunidad en la vida. Bueno, pues aquí lo estamos viendo con los alumnos más rezagados. Y si lo ordenamos por el nivel avanzado, es decir, los que alcanzan un nivel más alto, los que son capaces de hacer procesos cognitivos más elaborados, según PIRS, vemos que aquí la situación cambia bastante. Fijaos que, por ejemplo, en Singapur hay un 29% de alumnos que están en el nivel más alto. O sea, muy importante. Están realmente trabajando con esos niveles de excelencia que llamamos en España, ¿no? La media, el promedio de la OCD es de un 12% de alumnos en esos niveles excelentes. Y si os fijáis en España, solamente tenemos un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que en España lo estamos haciendo muy bien por abajo, pero tenemos también que trabajar por arriba. Es verdad que tenemos un sistema bastante homogéneo, pero también hay que acordarse de los de arriba. Y entiendo que yo también soy profesora, que cuando estás en una clase, por mucho que diga la OCD que la ratio no importa, pues, ya esto es mucho polémica, ya lo sé, pero entiendo que cuando estás en una clase con 25 o 30 alumnos no es tan fácil atender a las distintas necesidades. Pero con esto lo que quiero es que seáis conscientes cuando volváis a vuestras clases que muchas veces no solamente hay que pensar en el niño que hay que tirar de él para adelante, que sí, por supuesto, pero que no nos olvidemos de los talentos que tenemos en España. Y no quiere decir que en España haya menos niños talentosos que en otros países, por supuesto que no. Yo creo que es igual o más, a lo mejor, no lo sé, pero por lo menos igual. Pero que no estamos a lo mejor trabajando lo suficiente en nuestras aulas o incluso desde las administraciones. O sea, cada uno que se… como para que esos niños alcancen su máximo nivel de potencial, ¿no? Que esos niños luego son los que van a llegar lejos. Y sin embargo, en Singapur eso es algo que se trabaja muchísimo y en otros países. Entonces, bueno, pues para que vosotros cuando volváis al aula penséis un poquito cuando estéis elaborando vuestros materiales y tal, que también hay que acordarse de los niños talentosos que tenemos en nuestras aulas, que son muchos. Todos no van a ser malas noticias, sino que en España hemos participado en tres ciclos, que son 2006, 2011 y 2016. Y hemos mejorado 15 puntos desde la primera edición. O sea, 15 puntos hemos dicho que es casi medio curso académico. O sea, que realmente estamos haciendo progreso en cuanto a la comprensión lectora. Y de hecho, el jueves tendremos una mesa redonda con comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas realmente y desde la Administración Central se están haciendo… Tomando muchas medidas para que esto sea así, para que muchos planes de fomento de la lectura, de mejora de la comprensión lectora desde las comunidades y desde la Administración. Y hemos mejorado 15 puntos, lo cual está muy bien, porque si os fijáis, en el promedio OCDE ha tenido una subida bastante lineal, un poquito, pero poco. Y sin embargo, nosotros hemos subido de pronto 15 puntos. Y si lo comparamos, vemos que España, de los países de la OCDE que participaron en PIRS 2016, ha sido, después de Australia, el segundo país que más ha mejorado. O sea, que todo hay que verlo en perspectiva. Partíamos de una situación un poco no óptima, digamos, pero se están haciendo verdaderos esfuerzos para que la mejora sea real. Los países que veis aquí, la barra hacia arriba, quiere decir que han aumentado positivamente. Y los que veis para abajo, quiere decir que ha habido un empeoramiento de sus resultados, de la última edición a esta. Por ejemplo, vemos el que más ha sido Portugal, que tuvo como una alza muy importante, tanto en PISA y de pronto aquí han bajado, que eso no quiere decir nada, que puede ser coyuntural. Pero vemos países como Francia, o sea, países, algunos de nuestro entorno, como Francia y Portugal, que han empeorado. Y sin embargo, nosotros hemos tenido una mejora significativa. Cuando el color es clarito, que veis que es un azul clarito, no es porque quede mono, eso es porque la diferencia no es significativa. Quiere decir que a lo mejor han subido o bajado dos puntos, pero en realidad, digamos que sigue igual. Eso es cuando veáis así en un gráfico los colores más claritos. Y si vemos la evolución de los alumnos rezagados y los alumnos excelentes, aquí quiero volver a insistir en la idea que os he transmitido antes. En el nivel muy bajo, como veis, la OCDE es el color marrón y España es el color azul. Estábamos en 2006 bastante por encima de la OCDE en cuanto al nivel muy bajo. En 2011 también, incluso la OCDE, había más diferencia. Y en 2016 hemos cambiado las tornas y ahora tenemos nosotros menos alumnos rezagados que la OCDE. Realmente hemos trabajado muy fuerte para que esto sea posible, para conseguir que nuestros alumnos más rezagados salgan para adelante. Y, por desgracia, no pasa lo mismo en el nivel avanzado. En el nivel avanzado, la diferencia en 2006 teníamos aproximadamente el doble, o sea, la mitad con respecto a la OCDE. En 2011 todavía hay mayor diferencia y aquí en el 2016 hemos mejorado con respecto a 2011, pero la OCDE ha mejorado más que nosotros en cuanto a nivel avanzado. Muchos países están tomando muy en serio el tema de los alumnos excelentes y ahí vuelvo a destacar que tenemos nosotros que seguir trabajando. Ahora os voy a hablar un poco del nivel socioeconómico y cultural, que como ya sabéis es una de las variables que más influye en el rendimiento. Y eso es algo que está ahí, que no podemos hacer nada al respecto, pero también se puede trabajar para que el impacto de este nivel socioeconómico sea el menor posible en el rendimiento de nuestros alumnos, teniendo en cuenta que todo el mundo viene con un nivel socioeconómico de serie, digamos. Esto es simplemente cuál es el nivel socioeconómico de España con respecto a los países de la OCDE. Tenemos un nivel socioeconómico negativo, muy cercano a cero. Los países que tienen un nivel socioeconómico, como son de esperar, son Noruega, Suecia y Dinamarca, los países nórdicos. Si vais de viaje allí sabréis por qué. Tomarte una cerveza en Noruega son 13 euros fácilmente, entonces bueno, porque también ellos ganan bastante más que nosotros. Pero bueno, nosotros estamos en un nivel menos como a 0,07, muy muy cercano a cero. De hecho, la diferencia no es significativa con el cero. Y por debajo de nosotros tenemos otros países también de nuestro entorno, como Portugal, Italia, Malta, Eslovaquia. Ahora, si dividimos... A ver, ¿cómo lo explico esto bien? Lo que veis ahí los cuatro puntitos es el nivel socioeconómico dividido en cuatro partes. En la parte más de la izquierda sería el nivel socioeconómico más bajo, el intermedio un poco más alto y un poco más alto. Y lo importante aquí es ver la amplitud de la diferencia entre ellos. Si la amplitud es muy grande, si hay mucha diferencia de una a otra, quiere decir que el impacto del nivel socioeconómico es muy importante en el rendimiento. Porque aquí tenemos las puntuaciones, aquí tenemos la puntuación del alumno que tiene el nivel socioeconómico más bajo y aquí es la puntuación del alumno que tiene el nivel socioeconómico más alto. Como veis en España, esta amplitud es bastante pequeña. Quiere decir que el nivel socioeconómico, por suerte, no tiene un impacto especialmente alto en comparación con otros países. Quiere decir que la escuela, los centros educativos, vosotros los profesores, nosotros los profesores, estamos solucionando problemas que vienen de casa. O sea, estamos compensando problemas que vienen de casa. Quiere decir que el centro educativo está haciendo una labor muy importante para que esto ocurra. Si os fijáis en otros países, como son Eslovaquia o Bulgaria, que están abajo del todo, si os fijáis, un niño que tiene un nivel socioeconómico bajo va a tener un rendimiento muy bajo. Y sin embargo, los que tienen un nivel socioeconómico alto tienen un rendimiento bastante alto. O sea, hay mucha diferencia entre los de nivel socioeconómico alto y bajo. Si vemos, por ejemplo, Singapur, están todos hacia la derecha porque tienen niveles de rendimiento alto, pero también tiene un intervalo que es más amplio que España. En Singapur, proceder de una familia económicamente desfavorecida tiene mayor impacto que, por ejemplo, en España. Aunque los niños estos tienen mayor rendimiento que los nuestros, pero el impacto de lo que llamamos el ISEC, del nivel socioeconómico, es más alto. O sea, que se puede decir que España es un país bastante equitativo en ese sentido. Y yo creo que en parte sois vosotros los profesores los que tenéis parte de la culpa de que esto sea positivo. Y el ISEC, para calcular el nivel socioeconómico en los estudios internacionales, normalmente, no siempre, pero se utilizan normalmente cuatro variables. Una es la ocupación de los padres, el nivel de estudio de los padres, los recursos que se tienen en casa, por ejemplo, si el niño tiene una mesa para estudiar, recursos de ese tipo. Y luego también el número de libros, que también se habló ayer de la importancia de los libros en casa. Bueno, pues aquí estamos viendo el impacto que tiene el nivel de estudio de los padres. Es decir, si tu padre es catedrático, ¿cuánto influye eso en tu rendimiento? O si, por el contrario, tu padre tiene una ocupación más modesta. Bueno, pues vemos que en España el nivel de ocupación de los padres es de los que menos influye. O sea, esto es una cosa muy interesante. Puede haber dos lecturas, que los padres no importamos nada, lo cual no creo que sea verdad. Vamos, estoy convencida como madre que eso no es verdad. Pero, de nuevo, es que el centro educativo compensa las dificultades de los alumnos que vienen de casa. Entonces, quiere decir que cuando veáis un alumno que dice, pues mi padre es que tiene tal profesión o tal, no tiene mucha influencia. Eso no es una excusa en España. O sea, puede hacerlo igual de bien o casi igual de bien según esto que un alumno cuyo padre sea a lo mejor catedrático o madre. Y, luego, lo otro que hemos dicho es según la ocupación, según el trabajo que tenga. Una cosa es el nivel de estudios. Ya sabéis que en España muchas veces hay, por el desempleo, siempre se relaciona el nivel de estudios con el trabajo que realizamos, por desgracia. Bueno, pues aquí también vemos que España es uno de los países más igualitarios. Hay una diferencia de 57 puntos entre los alumnos cuyos padres tienen una mejor ocupación, digamos, a los que tienen una ocupación no tan buena. Sin embargo, en el promedio OCDE hay una diferencia de 77 puntos en rendimiento, en media. Siempre estamos hablando en media, evidentemente. Es decir, que en media en la OCDE importa más la ocupación de los padres que en España. Y, por último, vamos a ver la importancia que tienen los libros. Aquí esto no es muy positivo. Según el número de libros que tenemos en España, el número de libros que tenemos tiene menor influencia en el rendimiento que en otros países. O sea, que aquí también tenemos un poco que trabajar en lo que se ha hablado ayer todo del fomento, del amor, no solamente saber leer, sino también querer leer y amar leer, ¿no? Bueno, pues aquí esto es una... Los datos corroboran los que ayer nos decían que hay que fomentar la lectura. Y aquí lo que estamos viendo es la relación entre el rendimiento medio de España y el nivel socioeconómico. Es decir, se hace esto, es algo teórico, según nuestro nivel socioeconómico, dónde debería estar nuestro rendimiento y el de todos los países. El rendimiento que se esperaría sería la línea roja. Ahí es donde deberíamos estar situados según nuestro rendimiento y nuestro ISEC. Ahí deberíamos estar situados. Estamos, como veis, un poquito por debajo de la línea. Es decir, que según nuestro nivel socioeconómico deberíamos tener un rendimiento un poquito mejor. Pero la buena noticia es que está lo que llamamos el intervalo de confianza, que son las partes blancas, que quiere decir que está dentro de lo esperado. Está un poquito por debajo, pero dentro de lo esperado. O sea, que realmente nuestro rendimiento en PIRS se corresponde con nuestro nivel socioeconómico. Bueno, es fácil decir, bueno, pues ya está, pues que estamos, porque el nivel socioeconómico es ese, pues ya está, pues bien, ¿no? Pues bien, no podemos hacer otra cosa. Sí, sí podemos hacer algo. Porque si vemos países como Singapur, el nivel socioeconómico de Singapur no es especialmente alto. Pero, sin embargo, tiene un rendimiento altísimo. Todos estos países que están aquí tienen un rendimiento muy superior a lo que cabría esperar por su nivel socioeconómico. Es decir, que el nivel socioeconómico nunca debe servir ni como excusa ni para decir, bueno, pues ya está, es que somos así o decir un niño, claro, es que con la familia que tiene, es que con el… Sí, vale, eso evidentemente influye. En España se calcula que el nivel socioeconómico tiene un impacto en el rendimiento de aproximadamente el 10% del rendimiento, pero tenemos un 90% para trabajar. O sea, que nunca nos sirva eso como excusa para no sacar adelante a todos nuestros alumnos. Y esto es una… hipótesis imposible de realizar, pero en el Instituto de Evaluación nos gusta a veces imaginar. ¿Qué pasaría si aumentáramos nuestro ISEC en un punto? Eso es imposible. O sea, para que os hagáis una idea, el ISEC de Noruega 0,66 y ahora estamos diciendo que nosotros vamos a pasar a uno, así directamente. O sea, seríamos ya los mejores del mundo mundial, O sea, esto es imposible. pero esto se hace para ver si se aumentara muchísimo el nivel socioeconómico, ¿cuánto aumentaría nuestro rendimiento? Esto es todo hipotético, ¿eh? Bueno, pues veis que la variación en España sería bastante pequeña. Esto no es malo, al contrario, es muy bueno. Quiere decir que el nivel socioeconómico no tiene, como he venido diciendo antes, no tiene un impacto muy fuerte en el rendimiento. Solamente 21 puntos y sin embargo, fijaos, países como Slovaquia, Nueva Zelanda, que sería el doble que nosotros. Ahí en esos países que están por abajo, quiere decir que el nivel socioeconómico realmente importa y tiene un efecto en el rendimiento. Entonces, la idea que quiero que os llevéis hoy de aquí es que España es un país bastante equitativo y que en parte se debe a lo que estáis haciendo vosotros en los centros educativos. Y ahora vamos a hablar de algunas otras variables que analizamos en nuestros informes que son la diferencia entre chicas y chicos. Esto es una constante que aparece que las chicas, las niñas, tienen un rendimiento en comprensión lectora superior a los chicos. Siempre. Y si veis, es en todos los países. Siempre. Las chicas. En matemáticas pasa al contrario. En matemáticas los chicos tienen mejor rendimiento que las chicas. Menos en algunos países como Finlandia. Lo cual quiere decir que lo de las matemáticas no es algo innato, sino que hay otros muchos factores que están influyendo como por ejemplo las expectativas de las familias, de los profesores, la ansiedad de las niñas ante las matemáticas. O sea, que no es nada innato. Y en el caso de la lectura tampoco es algo innato, sino mucho es también cultural de lo que se fomenta, ¿no? De lo que estamos haciendo en nuestras clases. Dicho esto, a pesar de que en España también hay una diferencia a favor de las niñas, la diferencia entre chicos y chicas es menor que en otros países. Es decir, somos más igualitarios en este sentido. Pero aún así, como veis, hay una pequeña diferencia. En Finlandia, sin embargo, hay muchísima diferencia en cuanto a comprensión lectora entre chicas y chicos o Nueva Zelanda o Australia. y en Portugal es el único país de todos donde la diferencia existe pero no es significativa. O sea, básicamente se puede decir que el resultado es igual entre chicos y chicas en comprensión lectora. Y además de, también analizamos otras variables que no voy a poner aquí todos, no quiero marear con tanto gráfico, pero también analizamos, por ejemplo, la titularidad de centro, si el centro es privado público, la condición de inmigrante, cómo todo eso influye en cuáles son los resultados de los inmigrantes con respecto a los no inmigrantes de primera generación, de segunda generación. Pero todo esto viene aquí en un informe preciosísimo que hemos hecho nosotros para que... No se compra, ¿eh? O sea, se puede descargar y lo podéis leer y podéis ver toda la información que viene ahí. y los estudios de evaluación hoy en día también están haciendo mucho hincapié en algo que hablamos también ayer y es en los elementos no cognitivos del aprendizaje y de la enseñanza, ¿no? Los aspectos socioemocionales y no cognitivos. De hecho, en PISA y también en PEERS cada vez se van incluyendo más porque son factores que influyen a veces tanto o más como otros factores como puede ser el nivel socioeconómico, ¿no? Y lo que se está viendo en España es... Uno de ellos es el sentido de pertenencia al centro. Como si el niño se siente integrado, si se siente que forma parte del centro. Bueno, pues si veis, en España un 69% de los alumnos dice que están muy, muy integrados en el centro. Está fenomenal. Yo no sé si es porque los hacemos pasar tantas horas allí que al final, como veis, los padres no importan y el centro es los... No, ya esto es broma, ¿eh? Quiere decir también una vez más que el clima escolar es muy importante en España. El clima escolar que eso se crea con equipos directivos, con profesores, familias, todo eso está fomentando un clima escolar positivo. Todos estos estudios dicen que cuando el clima escolar es positivo, el rendimiento de los alumnos es mejor. Entonces, eso es una cosa que hay que fomentar mucho y este gráfico señala eso, que los niños en España están contentos en el centro, se sienten que pertenecen al centro. Por desgracia, si este mismo gráfico lo vemos con alumnos inmigrantes, el sentido de pertenencia baja. O sea, que ahí también tenemos que seguir trabajando para integrar a estos alumnos, sobre todo los de primera generación. Ellos no hablan de un 69%, los porcentajes son más bajos de nivel de pertenencia al centro, pero aún así, como veis, somos el cuarto país de todos los que participaron en la OCDE que tienen un mayor sentido de pertenencia. Los que más contentos están en cuanto a pertenencia al centro son los portugueses. Y sin embargo, en Polonia o en la República Checa pues no están tan integrados, digamos, en el centro. Y también algo de lo que habló ayer Juan Mata, que yo digo, me va a pisar la presentación cuando estaba hablando, era de la seguridad. Cómo nos sentimos de seguro a la hora de leer, ¿no? Los niños y cómo tiene ese sentido de seguridad cómo afecta al rendimiento. Ayer decía Juan Mata que los profesores tenemos que transmitir confianza, seguridad, que eso tendrá un efecto en los alumnos. Y en España un 40% de los estudiantes dice que se siente muy seguro cuando lee. Y si lo relacionáis y si veis el punto azul, que son los que se sienten muy seguros, si veis la puntuación de estos alumnos tienen como aproximadamente 570 puntos. Y hemos dicho que la media de España era 528. para que veáis la importancia que tiene el sentirse seguro. También es verdad que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Si lees bien te sientes seguro, si te sientes seguro sigues leyendo. Como decía, hablábamos ayer, Juan Mata, ¿no? Pero es muy importante transmitir esta confianza y esta seguridad y eso tiene al final una repercusión en los alumnos. Sin embargo, por ejemplo, si veis aquí a los alumnos que tienen el 20% que dice que que soy yo, el 20% que dice que tiene que están poco seguros, tienen una media aproximadamente de 480 puntos, los 490 puntos. O sea, hay una diferencia casi de 100 puntos que estamos hablando de dos años y medio académicos en cuanto a unos y otros en cuanto a rendimiento. Son alumnos que están en la misma clase y el rendimiento varía aproximadamente entre dos, dos años y medio. Y esto lo estamos mostrando la seguridad que tienen los alumnos a la hora de comprender los textos. Y otra cosa que también se habló ayer es el gusto. Si nos gusta leer. Si a los niños nos gusta leer. Y en España es el segundo país donde los niños dicen que les gusta más leer. Más del 56% de nuestros alumnos dicen que les gusta mucho leer. Y esto está bastante por encima de la OCDE. También hay que tener en cuenta que como son cuestionarios de contexto hay veces que la deseabilidad social contestas un poco lo que se supone que tienes que contestar pero bueno, también estadísticamente esto se puede descontar la deseabilidad social. Está bastante por encima del promedio de la OCDE y de la Unión Europea. que realmente a nuestros alumnos les gusta leer. Lo que tenemos que hacer es fomentar ese gusto por la lectura y que se convierta en una lectura competente y en una lectura comprensiva para que les pueda ayudar no solamente en sus clases de lengua sino que también les pueda ayudar en todas las demás asignaturas porque ya sabéis que la comprensión lectora es totalmente transversal y sin comprensión lectora no podemos llegar a nada. Y muchas veces que en PISA los resultados vemos vemos en matemáticas que los niños dicen no, es que no ha hecho problemas de matemáticas no, no es que no haya hecho problemas de matemáticas es que no ha entendido el enunciado y si no ha entendido el enunciado difícilmente podrá saber qué fórmula matemática o qué razonamiento tiene que emplear a la hora de poder llevar a cabo un problema matemático o sea tenemos cosas muy buenas como he dicho tenemos que seguir trabajando y espero que cuando volváis a vuestras aulas pues esto os sirva un poquito para para reflexionar más que para otra cosa y para daros cuenta de que nuestros informes y los informes en general sobre evaluación no solamente se quedan en el dato sino que siempre vamos mucho más allá y ver qué factores son los que están influyendo y cómo podemos mejorar porque para nosotros la evaluación es una herramienta de mejora nunca de castigo siempre es conseguir datos para poder mejorar no se puede mejorar aquello que no se conoce entonces es importante que mejoremos nuestro nuestro sistema educativo y aquí tenéis algunas de nuestras nuestro blog nuestra página nuestra página web y he acabado con una cita de Andrés Schleicher que es el director de educación de la OCD que siempre dice que sin datos simplemente eres alguien con una opinión es importante tener datos para poder hablar ¿vale? entonces hay que documentarse y es lo que hacemos nosotros bueno espero no haberos abrumado demasiado un poquito supongo que sí si tenéis cualquier duda cualquier cosa pues podéis preguntar y si lo sé pues lo contesto y si no pues sí no sé hay otro todos estos datos rankings de países que nos has comentado están un poco bueno se establecen en base a unas pruebas hechas a medida de lo que se trabaja en otros países ¿no? porque lo que se trabaja aquí en España pues es muy muy diferente es peor lo que se trabaja aquí en peor peor que es lo que me toca a mí porque PISA es un poco diferente porque PISA es competencial entonces no está basado en ningún currículum sino que está basado en competencias en lo que los lo que los alumnos hacen con lo que saben hacer con lo que no lo que hacen lo que saben hacer con lo que han aprendido eso es en el caso de PIRS está más pegado al currículum y Teams lo que se hace primero es siempre un marco conceptual ¿no? se hace un marco conceptual donde se consensúa con los distintos países que es aquello que aparece en su en su currículum y evidentemente nunca llegamos al 100% en el caso de la competencia lectora es diferente porque realmente en el caso de PIRS se evalúan dos propósitos de lectura que son leer por placer para conseguir una experiencia literaria y también leer para adquirir información que eso es básicamente lo que los alumnos hacen con esta edad con nueve años diez años ¿no? leer o por placer o para conseguir información y se evalúan cuatro 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 procesos que si vosotros estaréis más más familiarizados con las evaluaciones nacionales si vais a los marcos de evaluación de las evaluaciones nacionales están muy cercanos en cuanto a comprensión lectora nosotros hablamos de tres y ellos hablan de cuatro porque las desglosan aquí se habla de localizar información que también utilizamos nosotros en nuestras evaluaciones nacionales luego extracción de conclusiones directas que nosotros hablamos de hacer e integración de la información que nosotros eso lo unimos en una sola que es hacer inferencias y luego evaluar y analizar o sea que realmente no está tan tan lejano de lo que nosotros estamos haciendo en las aulas españolas yo creo que una diferencia con PIRS que ya lo comentó ayer Liz es el tema del formato si yo os pregunto no sé alguien que sea de primaria una evaluación para un niño de nueve diez años que un texto como de largo le daríais un texto para una prueba ¿cuántas líneas le daríais a un niño? aproximadamente 30, 20 más medio folio medio folio y ya bastante tiene el niño para leer bueno pues no sé si espera es que espera si lo enseña si para que os hagáis una idea PIRS las pruebas PIRS cada texto son aproximadamente mil palabras que son entre cuatro y cinco páginas y cada cada texto tiene asociadas aproximadamente 14 preguntas eso es todo el mismo texto entonces quiere decir que nuestros alumnos no están acostumbrados a leer tanto y quizá yo no digo que esté mal lo que se está haciendo en las aulas por supuesto que no pero quizá habría que un poco mezclar lo que se está haciendo a nivel internacional con lo que hacemos en nuestras aulas yo creo que es importante en nuestras páginas web tenéis las pruebas liberadas que podéis utilizar que no quiere decir que no es para entrenar a mí no me gusta eso de entrenar es simplemente para que no se asusten pero es que al final vamos a tener que entrenar porque si se va a medir todo esto los resultados y estos rankings se van a medir en base a esas pruebas al final pues vamos a tener nos están como en cierto modo adoctrinando y nos están diciendo que tenemos que preparar ese tipo de pruebas yo me niego yo me niego a creer eso primero porque nuestras evaluaciones van hacia la competencia y la competencia no se entrena la competencia no se entrena tú puedes los ejercicios de evau si se entrenan porque no son competenciales pero una prueba competencial no se entrena mira es algo objetivo una alumna mía este año fue de bueno pues de intercambio a Suecia y vino y me dijo mira Oscar yo es que se me cayó el mito se me cayó totalmente el mito dijo el nivel que tenemos en España es infinitamente superior a lo que trabajan en esos países yo quisiera que les pusieran en esos países pruebas de lo que se trabaja en España a ver quién las aprobaba por eso yo creo que están hechas un poco a medida de lo que se trabaja en esos países top yo no estoy de acuerdo mira yo soy filóloga de inglesa de inglés y yo estudié tres años en una universidad inglesa y yo fui con la idea esa de que pues es que esto no saben nada no saben nada no saben nada y es verdad que en cuanto a contenido quizá quizá en cuanto a conocimiento nosotros enseñamos muchísimo demasiado pero luego no lo aplicamos y hoy en día lo que es importante son las competencias qué sabes hacer con lo que sabes no solamente qué sabes porque si no lo sabes aplicar no vale para nada es una concepción muy utilitarista de la enseñanza no sé hacia el mercado yo creo que es importante es importante las dos cosas es importante el conocimiento pero es importante saberlo aplicar y yo creo que en estos países nos llevan la delantera en ese sentido quizá en contenido nosotros yo hay veces que digo para qué les enseñamos a los niños tanta cosa cosas que no vienen en el currículum se han empeñado los libros de texto en que la raíz cuadrada hay que darla y en el currículum no viene la raíz cuadrada pues el libro de texto como viene la raíz cuadrada pues el profesor da la raíz cuadrada ¿para qué quieres una raíz cuadrada? o sea, para nada porque eso coge la calculadora y la hace eso no te está desarrollando ningún proceso cognitivo a la hora de aplicarlo entonces yo creo que debemos un poco cambiar el chip cambiar el chip cambiar el chip y yo no digo que lo que hagamos lo que hacemos nosotros aquí está mal o sea, no lo que yo digo es que quizá hay que un poco un poco de las dos ir un poco hacia este tipo de pruebas de vez en cuando los que seáis de primaria de vez en cuando ponerle un texto como esto largo y evidentemente en el día a día no se puede trabajar esto porque tardarías dos clases pero de vez en cuando para que el niño vea que hay otras opciones es como el tema que vamos a ver esta tarde en el taller de las preguntas de opción múltiple no, es que las opciones múltiples eso no mide nada no, eso no es verdad lo que pasa que hacer una buena pregunta de opción múltiple es muy difícil pero si tú sabes exactamente lo que está midiendo y esa pregunta está bien hecha mide exactamente lo mismo o mejor que una pregunta abierta lo que pasa que no sabemos hacerla porque ponemos la correcta una que está medio correcta que ya está mal porque y bueno no voy a adelantarlo de esta tarde pero y luego una vale y una tontería pues ya le estoy dejando al azar al 25% porque esa tontería no es entonces quiere decir que todo al final depende de cómo lo planteemos un poco en el punto medio está la virtud eso es y yo no digo yo no digo que haya que cambiar ni haya que ser como Suecia ni que tal pero que es verdad que muchas cosas no están por la delantera y yo soy la primera que he cambiado de idea creo que tenemos un poco de complejo de inferioridad aquí en España y entonces oye yo he intentado somos muy serviles no pero yo os he estado mostrando que estáis haciendo muchas cosas muy bien hechas en la clase muy bien hechas que el tema de la equidad para mí es fundamental en un sistema educativo fundamental porque lo que dijo ayer Juan Marta tiene toda la razón todos los niños independientemente de su nivel socioeconómico tienen derecho a tener una buena educación y a tener las mismas oportunidades en la vida que el hecho de haber nacido en una familia determinada no te marque tu futuro por supuesto y yo creo que eso lo estáis haciendo muy bien en las clases hola buenos días yo tenía dos cuestiones quizá por el perfil que desempeño por un lado cuando se hacen las pruebas en los centros yo creo recordar que a los equipos directivos se les pide un listado de determinados alumnos con determinadas características por ejemplo de compensatoria de necesidades especiales es así ¿no? ¿de qué prueba estamos hablando? ¿de PILS por ejemplo? bueno de secundaria creo que serán las dos sí a ver en PISA por ejemplo porque como estás hablando de compensatoria lo he puesto en general porque sé que se pasan los listados por grupos los chicos que hay por las edades de los que correspondería hacer la prueba en este año y creo recordar que sí que tienen que indicar cantidad de alumnos que son que compren o alumnos que son de necesidades o así no lo que se hace por ejemplo en PISA para participar en PISA tienen que ser alumnos que tengan hayan cumplido cumplan 16 años en ese curso ¿no? o sea que hayan nacido por ejemplo este año era 2002 2002 creo que era alumnos que habían nacido en 2002 independientemente del curso que estuvieran podrían ser cuarto, tercero, segundo compensatoria me da igual un niño de compensatoria también hace la prueba PISA da igual o sea no tiene ningún problema los únicos que se excluyen de la prueba son aquellos que son de necesidades educativas especiales diagnosticadas y unas necesidades que les impida hacer la prueba si por ejemplo es un niño sordo puede hacer perfectamente la prueba o sea quiere decir que son dificultades sí porque bueno y a la hora de hacer la muestra hay centros que nos dicen claro que han salido todos los de compensatoria pues mala suerte en otros centros han salido todos los buenos pero esos datos disculpa esos datos ¿cómo se tienen en cuenta? a la hora del resultado de valorarlo se valoran igual las pruebas que hace un niño porque además un niño con necesidades que cognitivamente puede hacer la prueba pero a lo mejor de acceso al currículo necesita otro tipo de condiciones para realizarla ¿eso cómo se valora? es una duda que yo tengo yo quisiera que me lo acabe se valora igual porque lo que nosotros lo que nosotros estamos haciendo son evaluación del sistema educativo y esos alumnos son parte del sistema educativo nosotros no hacemos luego distinción a la hora de dar resultados por eso como son estandarizadas se quitan a los alumnos que por sus dificultades pero no es que no es que este va un poco mal no tiene que ser una algo que esté realmente diagnosticado y que además es algo que le impida hacer la prueba entonces pero en otros centros como el muestreo es aleatorio a lo mejor en un centro dices que me han salido todos los niños de compensatorio han salido pues a lo mejor en otro centro han salido todos los buenos o sea al final se compensan unas cosas con otras y no se tienen en cuenta a la hora porque lo que queremos es tener una foto del sistema educativo en general y digo foto y una foto es una foto estática donde los de aquí y los de allí no van a salir los que tenéis la película de la evaluación y sois vosotros los profesores esto es simplemente una foto en un momento dado del sistema educativo que no es perfecto pero que nos da una cierta información bueno eso era una cosa que la verdad bueno la voy a dejar aparcada porque no no me ha resuelto mucho lo siento y otro tema es que cuando se hacen estas pruebas si no tienen los resultados esos resultados repercuten en alguna política educativa o en algo que pueda mejorarnos porque estamos hablando que los profesores lo estamos haciendo bastante bien que hay que tener en cuenta también el universo de las familias que hay que tener la temperatura que ha dicho el trabajo de los padres eso para mí es bastante relativo porque tengamos en cuenta que las dos últimas pruebas se han hecho en una época dura para este país dura con una crisis todavía dando muchos coletazos entonces yo no creo que el pensamiento familiar haya cambiado en función de tener o más o menos poder adquisitivo el pensamiento familiar en este país creo que está bastante asentado dándole mucha importancia a la educación o sea que independientemente que haya familias desahuciadas o haya familias que no puedan dar de cenar o de comer todos los días a sus hijos y estemos con esas medidas extrañas que se han puesto en práctica yo creo que la importancia de la educación sigue estando ahí o sea que el nivel socioeconómico a mí tampoco me aporta prácticamente nada quizá habría que incluir no cuántos libros hay en casa sino si el niño merienda o no puede merendar en casa a lo mejor es más importante porque ayer nos comentaba un compañero pues que a nivel neuronal y biológico pues la alimentación influye mucho a lo mejor influye eso más que el nivel de libros porque hoy en día el nivel adquisitivo no permite tener libros pero yo creo que si nos podemos ir a las bibliotecas que es lo que fomentamos desde los centros y los telecentros y demás para alumnos que han tenido que cortar internet y todo ese tipo de cosas puedan utilizar esos recursos dentro de nuestro propio centro o en otros sitios al margen de su familia que no lo puede costear entonces yo me pregunto estamos mirando aquí el nivel que tiene nuestra población escolar también se mira qué nivel o qué políticas educativas o sistemas educativos hay en esos otros países donde los niveles y los porcentajes salen un poquito o bastante más altos que nosotros eso también se mira porque estamos mirando el resultado pero no el punto de partida y el punto de partida es el contexto ¿vale? y es todo el proceso y claro si aquí el contexto y todo el proceso estamos viendo que los recursos y las políticas educativas no nos están beneficiando últimamente hace ya bastante para casi nada yo entiendo yo hablo es mi opinión yo estoy hablando desde mi opinión porque cada vez tenemos más ratio cada vez tenemos menos profesores cada vez tenemos mucha más diversidad y estoy de acuerdo con ella porque además es mi perfil atender a eso de ahí venía la otra pregunta pero claro es que el profesor por mucho que quiera hacer llega un momento que eso es sota caballo y rey sota caballo y rey evidentemente las administraciones tienen mucho que decir en esto disculpa que no he terminado porque todo esto es una pregunta para aunque sea una reflexión pero quiero que sea obtener algo de respuesta que qué está pasando porque el resultado nos viene a los centros hemos quedado aquí hemos quedado allí y los profesores venga programas de mejora que lo sé porque los hay programas de mejora ¿qué va a hacer matemáticas el departamento de matemáticas para mejorar esto y esto y esto ¿qué va a hacer el departamento de lengua para mejorar esto y esto y esto? pues lo hacemos nos implicamos intentamos hacerlo intentamos lo mejor posible vale y los resultados siguen quedando ahí por un lado el profesorado por otro lado la familia que también hay que trabajar con las familias mucho pero no solamente trabajo con las familias el centro tiene que trabajar el propio sistema y entonces bueno pues yo digo vale pues al final nos vamos todo como decía el compañero casi vamos a tener que adoctrinarles en el tipo de prueba para que esas competencias salgan a flote y sin embargo otro dato que usted ha dicho que España es uno de los países donde el alumnado se siente más integrado y con mayor sentido de pertenencia claro tengamos en cuenta una cosa que el nivel de migración que tenemos en nuestro país es considerable y muchas veces tenemos que primar en las aulas actividades o dinámicas y metodologías de convivencia que puedan facilitar las relaciones que puedan facilitar el estar bien y a veces y no tanto a veces sino muchas veces tenemos que dejar un poquito más de lado toda esa otra parte curricular no en exceso pero si a veces tenemos que priorizar unas cosas respecto de otras entonces me gustaría que en algún momento también se midiera eso en estas pruebas ese tipo de cosas entiendo que es todo competencial pero que algunas otras variables habría que ponerlas y a lo mejor si subíamos un poquito en el ranking hay que tener en cuenta que son pruebas estandarizadas internacionales y que no todo se puede medir lo vemos todo así desde arriba los resultados pero esos resultados inciden vamos a mejorar nuestro sistema educativo nuestras políticas educativas que ya va siendo hora ya va siendo hora respecto de esos otros países que obtienen tantísimos buenos resultados porque yo creo que no todo tiene que recaer y que bien los profesores lo primero que quiero decir es que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una unidad técnica del ministerio nosotros no hacemos política simplemente recogemos los datos que pasamos a los responsables de política educativa para que luego se tomen las medidas y yo sí quiero pensar que se toman medidas al respecto pero nosotros no somos los encargados de realizar esas medidas sí que me consta vosotros sabéis que las transferencias de las competencias en educación y sí que me consta que las comunidades autónomas las consejerías están haciendo muchísimo trabajo para la mejora de determinados aspectos el jueves tenemos una mesa redonda de comunidades autónomas y tendréis oportunidad de preguntarle directamente a los responsables de eso sí son de política educativa qué es lo que están haciendo porque sí que en alguna comunidad yo sé que han obtenido una comunidad que ha obtenido resultados muy buenos en PISA y en matemáticas un poquito peor pero muy bueno yo sé que están empezando con planes para la mejora de las matemáticas en esa comunidad a nivel de consejería que se llevará a cabo en esto luego ya depende cada comunidad pues no a lo mejor no todas funcionan exactamente igual pero yo sí que creo que la voluntad de hacer estas evaluaciones estas evaluaciones llevan muchísimo trabajo y muchísimo dinero o sea implica muchísimo dinero porque son aplicaciones en centros es corrección se hacen para algo para tomar luego medidas que nosotros no hacemos pero yo sí que quiero creer que hay una voluntad por parte de las administraciones educativas de mejora que a lo mejor muchas veces no es fácil de ver esa mejora o de ver esas políticas pero yo sí que quiero pensar que hay una voluntad de mejora en general del sistema educativo pero desde luego nuestra unidad no es la responsable de la implementación ni siquiera de la elaboración de políticas educativas y nosotros así lo creemos que debe ser así creemos que debe ser Bueno, queda claro que nosotros somos técnicos Sí, a ver una última pregunta porque si no Joaquín que también le gusta es que Joaquín le gusta también mucho hablar es que en casa no nos dejan hablar y entonces venimos aquí y nos volvemos locos Buenos días Lo mío no es una pregunta es una afirmación porque lo estoy viviendo yo soy funcionalidad de Castilla-La Mancha y como madre vivo en un pueblo y evidentemente los medios informáticos todas estas pruebas se hacen a través de las TIC tan famosas no disponemos de ellos y en mi centro educativo tenemos que estar pidiendo a otra por ejemplo tecnología informática que nos presten las aulas entonces considero que nuestros alumnos nos parten del mismo punto de partida porque no tienen esa familiaridad con los usos de las TIC que es imposible porque es que tienes que estar rogando una hora yo hablo de mi caso no sé si al resto le pasa entonces estos datos no creo que sean tan representativos cuando por ejemplo como madre mis hijos en el colegio no tienen ordenador y como profesora estoy pidiendo a mis compañeros que por favor me dejen el Altia yo no sé si en otras comunidades es lo mismo pero eso también hay que tenerlo en cuenta y encima estáis diciendo que las pruebas van a las TIC 100% entonces creo que es una pena porque normalmente las representantes de la consejería de Castilla-La Mancha suelen venir a todos nuestros cursos pero esta vez no están aquí es una lástima porque podríais haberse lo dicho directamente eso son cosas de las consejerías nosotros ahí no tenemos ningún tipo de compañero las pruebas no son representativas entonces ya bueno si es verdad que hay muchos muchos factores bueno voy a dejar a Joaquín que hable que también tiene una mucho de todas maneras estoy por aquí todas las semanas así que cualquier pregunta que tengáis que hacerme pues aquí estoy bueno pues buenos días yo soy Joaquín Vera también del Instituto Nacional de Evaluación Educativa yo os voy a contar pues más o menos lo que os ha contado Carmen referido a PILS al estudio de comprensión lector en cuarto de primaria os lo voy a contar pero a partir de los datos de los resultados de PISA como ya sabéis a estas alturas yo lo repito para ir asentando conceptos PISA es un estudio que se hace cada tres años se viene aplicando desde el año 2000 hay tres competencias principales que son las que ya ha comentado Carmen matemáticas ciencias y comprensión lectora en cada edición una de esas tres competencias es la competencia principal en la edición de 2018 precisamente la que acabamos de terminar de aplicar la competencia principal ha sido comprensión lectora esto es una lástima porque eso significa que hasta diciembre del año que viene no vamos a tener los resultados detallados para comprensión lectora por eso aquí os voy a comentar los resultados de la última edición de la que se disponen resultados que es la edición de 2015 unas cuantas cifras para que veamos la envergadura de lo que es PISA o de lo que fue en el año 2015 PISA este año todavía va a ser más grande o todavía en 2018 ha sido más grande en primer lugar participaron a nivel mundial 72 países y economías lo que la OCDE llama economía bueno pues podíamos entender como regiones para que nos aclaremos por China y veis en el mapa ese de arriba China como país no participó pero sin embargo hubo varias regiones de China si no recuerdo mal Shanghai Macao Hong Kong y una ciudad cuyo nombre me es imposible recordar sí que participaron y entonces obtienen obtienen datos pero a nivel regional eso es el sentido de 72 países y economías en España participaron nada menos que 981 centros como también ha comentado Carmen el tamaño de una muestra normal para un país pues puede estar en torno a los 150 200 centros ¿por qué el número de centros participantes en España es tan elevado? bueno pues porque todas las comunidades autónomas en el caso de PISA todas las comunidades autónomas quisieron obtener datos representativos a nivel de comunidad entonces ampliaron muestra por eso mismo el número de alumnos que se evaluó en España fueron más de 35.000 alumnos para que os hagáis una idea de lo que significa el tamaño de la muestra española os digo que a nivel mundial en los 72 países y economías se evaluaron 540.000 alumnos eso significa que la muestra española es más o menos el 7% de la muestra a nivel mundial por esta particularidad en 2015 la competencia principal fue la competencia científica esto significa que los el análisis de resultados de cosas tan interesantes como las que ha comentado antes Carmen de competencias no cognitivas el análisis más detallado del impacto del índice socioeconómico y cultural se hizo relativo al rendimiento en ciencias y por lo tanto son datos de los que no disponemos a la hora de analizar el rendimiento en comprensión lectora es por esto que los datos que vamos a presentar que los voy a presentar ahora pues están menos detallados de lo que estarán los de 2018 cuando se publiquen y de los que están por ejemplo los que ha presentado Carmen referidos a PILS bien el gráfico que no nos gusta el del ranking pues veis aquí una esto no son todos los países como ya podéis entender es una selección la barra marrón aquí tenemos España pues veis que estamos en la parte media de la tabla ¿no? que ni vamos a descender de categoría ni vamos a clasificarnos para la Champions ahí estamos bueno la puntuación media de España es de 496 puntos de nuevo PISA en su primera edición la media se situó en 500 luego la media va fluctuando de hecho la media el promedio de la OCDE es de 493 puntos en principio un poquito por debajo pero vamos a ver que la diferencia no es significativa también lo ha explicado Carmen hay un intervalo de confianza todos aquellos países cuya media esté en el intervalo de confianza de España el intervalo de confianza de España qué dificultades para apuntar con esto está representado por esta barra gris es de esta amplitud entonces podemos ver que aunque España está ahí en esa parte media pues estamos al mismo nivel estadísticamente estamos al mismo nivel que Suecia Dinamarca Francia Bélgica Portugal Reino Unido Rusia Suiza estamos al mismo nivel que el total de la Unión Europea y que el promedio de la OCDE oye pues tan mal no estamos también veis en este gráfico si os fijáis en la parte de abajo del gráfico aquí veis que aparece una gradación en niveles la puntuación media de España igual que la de la OCDE la Unión Europea y todos los países que os he comentado pues cae en el nivel 3 bueno esto no es una clasificación sin más lo de los niveles el que el alumno medio de España que obtiene una puntuación de 496 puntos caiga en el nivel 3 quiere decir que el alumno medio es capaz de resolver una serie de tareas que son las que caracterizan el nivel 3 esta diapositiva tiene muchísima letra pero no os asustéis es por compensar todos los números que vamos a ver entonces ¿qué significa que el nivel medio que el alumno medio español está en el nivel 3? bueno pues que es capaz de solventar tareas relativas a comprensión lectora que requieren que localice y que reconozca la relación entre distintos fragmentos de un texto que estos fragmentos deben cumplir varias condiciones las tareas de interpretación requieren que el lector integre varias partes de un texto vais a ver que estamos en esta definición del nivel 3 haciendo siempre continua referencia a que el alumno tiene que saber extraer buscar mirar en distintas partes del texto no va a encontrar una información o una respuesta rápidamente en un punto determinado del texto tiene que tener en cuenta muchas características a la hora de contrastar comparar o categorizar a menudo la información que se le pide no es prominente es decir no es una información que destaque de todas las informaciones que va a recibir en el texto o hay mucha información que compite con esta información que se le pide puede encontrarse obstáculos en el texto como ideas contrarias a lo esperado o redactadas en sentido negativo las tareas reflexivas en este nivel pues puede requerir conexiones comparaciones explicaciones o que el lector evalúe una característica del texto es decir que ya el texto deja de ser un instrumento para transmitir una información y es un fin en sí mismo bueno algunas tareas reflexivas requieren que los lectores demuestren una buena comprensión del texto en relación con el conocimiento del mundo cotidiano estos son el nivel de tareas que un alumno el alumno medio español que está en el nivel 3 es probable que sea capaz de hacer hablando de niveles y este gráfico es muy similar al que ha mostrado antes Carmen aquí tenemos en cada país cuál es el porcentaje de alumnos que están en cada uno de los niveles de rendimiento en PISA se distinguen seis niveles de rendimiento y un séptimo nivel que es los seis niveles del rendimiento pues en un alarde de originalidad son nivel 1 al 6 y existe el séptimo nivel que es el nivel inferior a 1 aquellos alumnos que ni siquiera llegan al nivel 1 y últimamente el nivel 1 se ha dividido en nivel 1B y en nivel 1A esto es debido a que cada vez en PISA están participando más países en vías de desarrollo que tienen alumnos en un nivel bajo y les interesa diferenciar entre los que están en la parte de abajo del nivel 1 y los que están en la parte de arriba del nivel 1 entonces por eso al final tenemos nivel inferior a 1 nivel 1B 1A y luego niveles 2, 3, 4, 5, 6 ¿vale? en PISA se considera que el nivel de competencia básico que tiene que tener un alumno de 15 años esto es una cuestión que no he comentado porque ya la ha comentado Carmen en PISA los alumnos objetivos son los que cumplen 15 años los que cumplen 16 años perdón en el año de realización los que empiezan el año con 15 años cumplidos bueno pues entonces estos alumnos que en el caso de España pueden ser alumnos de cuarto de la ESO normalmente pero pueden estar en tercero de la ESO o en segundo de la ESO y van a ser seleccionados en la muestra independientemente de en qué curso estén se considera que el nivel básico de competencia que tiene que tener un alumno de 15 años es el nivel 2 bueno pues este gráfico está ordenado en función del porcentaje de alumnos que están por debajo del nivel 2 empezamos por el país que tiene menos alumnos por debajo del nivel 2 que es Irlanda con un 10% de los alumnos y terminamos en Brasil de esta selección de países que tiene un 51% de alumnos por debajo del nivel 2 España lo marcamos ahí tiene un porcentaje de alumnos por debajo del nivel 2 del 16% es un porcentaje si lo comparamos con la media de la Unión Europea con el total de la Unión Europea y con el promedio de la OCDE aceptablemente bueno porque estamos como podéis ver por debajo 19% de alumnos de la Unión Europea están por debajo del nivel 2 el 20% en el caso del promedio de la OCDE veis que esto es consistente con los datos que hemos visto en PILS tenemos un porcentaje relativamente bajo de alumnos que están rindiendo o que están situados en los niveles bajos de rendimiento y esto es una cosa buena pero y ahora viene el pero y también veis que es consistente con lo que veíamos en PILS tenemos un porcentaje muy bajo de alumnos que están rindiendo en los niveles superiores de rendimiento en los niveles 5 y 6 tenemos un porcentaje de alumnos del 5% cuando la media de la Unión Europea es el 9% y de la OCDE es el 8% de nuevo veis se repite la misma situación que veíamos en cuarto de primaria pues se traslada a secundaria estamos recogiendo estáis recogiendo muy bien a los alumnos que en principio rendirían por debajo de lo de lo esperado pero estamos descuidando un poquito aquellos alumnos que podrían rendir por encima yo también estoy de acuerdo con que la OCDE diga lo contrario es que el tamaño de la clase importa quiero que os fijéis en la situación de Irlanda porque luego vamos a ver una cosa Irlanda tiene un porcentaje muy bajo de alumnos que rinden por debajo del nivel 2 en torno a un 10% si no recuerdo mal y un porcentaje elevado de alumnos de alumnos excelentes también en torno al 10% luego os recordaré por qué os digo o remarco esto esto también está muy relacionado con la campaña de objetivos de desarrollo sostenible que está bueno los objetivos de desarrollo sostenible para que para el 2030 ha establecido la la UNESCO uno de los indicadores que se utilizan es precisamente el porcentaje de alumnos que en evoluciones internacionales rinden por debajo del nivel básico de competencia uno de los indicadores que se van a manejar precisamente va a ser el porcentaje de alumnos que en PISA rinden por debajo de la competencia básica tanto en comprensión lectora como en matemáticas bueno repito veis que estamos en una buena situación en cuanto a alumnos que rinden por debajo del nivel básico nos falta mejorar el porcentaje de alumnos vamos a llamar excelentes por por resumir este gráfico también lo habéis visto con Carmen bueno pues esto es lo mismo pero aplicado a los resultados de PISA aquí estamos representando por una parte en el eje vertical la puntuación media en comprensión lectora en PISA y en el eje horizontal estamos representando la dispersión de datos la interpretación es exactamente la misma que ha dado Carmen lo ideal que es estar en este cuadradito del gráfico es decir tener buenos resultados y que la dispersión de los resultados sea pequeña es decir que haya poca diferencia entre los alumnos que rinden muy bien y los alumnos que rinden mal esto significa que tenemos alumnos con un nivel de competencia elevado y que el sistema es equitativo porque está disminuyendo las diferencias entre los que rinden bien y los que rinden mal bueno pues España está ahí estamos en el cuadrante bueno ahí casi cerca del límite inferior pero estamos en el cuadrante bueno de hecho España es el país con menor de los representados es el país con menor diferencia entre los percentiles 95 y 5 de entre todos los países que obtienen una puntuación equivalente o superior a la media de la OCDE el único país que tiene una dispersión mejor es Irlanda veis por lo tanto que se puede obtener un porcentaje alto de alumnos que están rindiendo niveles excelentes y que eso no significa que el rango de dispersión de resultados sea muy amplio al contrario como también Irlanda ha sido capaz de disminuir el porcentaje de alumnos que están rindiendo por debajo del nivel 2 pues consigue obtener un buen rendimiento medio y además tener un sistema muy equitativo en el que las diferencias entre los alumnos top y los más rezagados son pequeñas en este en este sentido pues podría ser un espejo en el que en el que mirarnos veis que hay de nuevo países ahí está Singapur con unos rendimientos ahí muy altos pero también con unas diferencias fijaos de en torno a 320 puntos entre los alumnos que mejor rinden y los que peor rinden y bueno ya tenemos luego países Malta Bulgaria que tienen rendimientos muy bajos y encima unas diferencias también brutales segundo dato positivo tenemos primero bueno tercer dato positivo el rendimiento medio es bastante bueno estamos a nivel de países como Suecia Alemania Francia Dinamarca segundo el porcentaje de alumnos que podríamos llamar rezagados es bajo tercero nuestro sistema es bastante equitativo tiende a reducir las diferencias en el rendimiento bueno esta es la evolución de resultados en comprensión lectora en azul está la evolución en el promedio de la OCDE y en rojo está la evolución en España desde 2000 hasta 2015 hay algo que os llama la atención a mí esto bueno esto tiene una explicación en 2006 de por qué sucedió en 2006 esto requiere que si entro en profundidad no sé si vamos vamos a ir al café bueno sabéis que en PISA todos cada vez que se hace una aplicación de PISA el año anterior se ha hecho un estudio piloto en el estudio piloto lo que se ha hecho básicamente ha sido probar la viabilidad de los ítems de las preguntas que se les van a plantear de las preguntas nuevas que se van a plantear a los alumnos bueno pues en el 2006 esas preguntas luego se evalúan se mira a ver si hay algún país en el que una pregunta pues no haya funcionado bien y esas preguntas entonces se tienen que tender a quitar y no es porque sea una pregunta muy difícil para un país sino porque a lo mejor por el contexto cultural no se entiende igual en unos países que en otros y entonces hay que retirarlo bueno pues eso en el 2006 hubo algunas preguntas que no funcionaron del todo bien en España y que finalmente no se retiraron veis que bueno pues lo que produce es una distorsión en la curva si no tenemos en cuenta ese punto si imaginamos que el punto de 2006 no existe pues podemos ver que la evolución de la puntuación en España entre 2000 y 2012 es prácticamente lo que es la evolución es prácticamente calcada la de la OCDE y sin embargo pues que en 2015 y veremos si estos resultados se consolida no es bueno pues una cosa muy puntual la OCDE experimentó el promedio de la OCDE experimentó una bajada de la puntuación media mientras que España experimentó un aumento pues veremos a ver si como os digo cuando tengamos los resultados de 2018 si esto es flor de un día o si es una tendencia que se va consolidando bueno como os digo como no fue competencia principal en 2015 no tenemos muchas muchos cruces de datos de rendimiento con otros parámetros sobre todo con los realmente interesantes que son cuestiones no cognitivas pero bueno si tenemos algunos análisis lo que pasaba en PILS sigue pasando en PISA las chicas en comprensión lectora rinden significativamente mejor que los chicos además es que con una diferencia estadísticamente significativa en todos los países por eso todas estas barras están en azul oscuro porque la diferencia es significativa ahí está España dentro de todo de nuevo vais viendo que no estoy diciendo nada original pero eso es bueno porque eso significa que los resultados son consistentes y eso tiene sentido las diferencias pues suelen de nuevo vuelven a ser como ocurría en PILS de las más pequeñas en España a favor de las chicas si nos fijamos en Bulgaria bueno pues hay una diferencia de 45 50 puntos que equivale más o menos a un año académico a un curso académico a favor de las chicas en España estamos en torno a los 20 puntos a favor de las de las chicas razones lo que ha comentado Carmen no hay una yo defiendo que no hay una razón genética que son razones de índole cultural de expectativas que se le plantean a las chicas porque de nuevo empieza a ocurrir lo mismo por ejemplo también con las matemáticas los chicos vuelven a rendir mejor en matemáticas que las que las chicas menos en Finlandia Finlandia si analizamos si analizamos la condición de inmigrante pues de nuevo vamos a encontrarnos algo lógico entre comillas los nativos suelen rendir mejor que los que tienen antecedentes de inmigración esto ya no es tan claro en todos los países en todos los países en los que la barra está hacia la derecha significa que los nativos rinden mejor que los inmigrantes la diferencia es significativa cuando la barra es azul oscura pero aquí ya vemos que hay países en los que los inmigrantes rinden mejor que los nativos y que hay países en los que en un sentido o en otro la diferencia no es estadísticamente significativa pues aquí hay que analizar lógicamente en primer lugar pues cuáles son las características de la inmigración que llega al país en muchos casos en algunos casos en algunos casos la inmigración que llega a algunos países esto es uno de los datos que se analiza en los indicadores internacionales de la OCD tiene un nivel de titulación mayor que la población autóctona hay que también tener en cuenta y sobre todo en comprensión lectora cuando estamos hablando de comprensión lectora si la lengua materna de los inmigrantes es la misma que la lengua materna del país al que migran o no todo esto ya son cuestiones a tener en cuenta y lógicamente hay una realidad que en la mayoría de los países los inmigrantes no rinden peor tanto por ser inmigrantes sino porque su índice social económico y cultural es más bajo todo este pool de circunstancias pues hay que tenerlas en cuenta a la hora de interpretar este tipo de gráficos con este pasa exactamente lo mismo rendimiento en función de la titularidad del centro pues en la mayoría de los países entre ellos España los alumnos de centros de titularidad privada obtienen rendimientos estadísticamente significativos mejores que los que los de centros públicos y esto ocurre en la Unión Europea y esto ocurre en la OCDE de nuevo pues hay que atender a distintos factores por ejemplo los centros de titularidad privada suelen estar concentrados en poblaciones grandes pues con una serie de condicionantes a nivel social económico y cultural distinto a poblaciones más pequeñas en muchos casos los alumnos que van a estos que asisten a estos centros pues tienen un nivel familiar social económico y cultural más alto entonces bueno pues cuestiones que de nuevo hay que tener en consideración a la hora de analizar estos datos hay por cierto esta España que no lo habíamos marcado en este gráfico bueno como ya ha comentado Carmen los resultados de rendimiento una de las variables típicas con las que se suelen cruzar es con el índice social económico y cultural para construir este índice pues se utilizan una serie de informaciones que se recogen de los cuestionarios de contexto de la familia o los que rellena el propio alumno no os voy a mostrar el resultado el cruce entre rendimientos e índice social económico y cultural porque sería muy similar a lo que habéis visto para PIRLS a mayor índice social económico y cultural normalmente vamos a obtener mayor rendimiento vale ya lo sabemos pero si es interesante bueno pues mostrar cuáles son los rendimientos con respecto a algunos de los factores que se utilizan para calcular este índice social económico y cultural uno de ellos es el número de libros en casa también lo ha comentado Carmen vale bueno pues pero fijaros número de libros en casa no se está haciendo referencia a números de libros que lee el alumno o número de libros que leen los padres es de entender que si hay muchos libros serán porque no tenemos libros para rellenar paredes en algún caso sí pero pero no es lo normal ¿no? entonces es un indicador ¿vale? como es esperable tenemos cinco categorías en la categoría azul pues aquellos hogares en los que hay entre cero y diez libros entre once y veinticinco la segunda categoría veintiséis cien la tercera de ciento uno a doscientos la cuarta y más de doscientos libros la quinta categoría como es esperable porque es un indicador de este índice social económico y cultural pues los alumnos en cuyos hogares hay un número menor de libros pues rinden tanto en España como en la Unión Europea como en el promedio de la OCDE rinden por debajo de los que tienen mayor número de libros bueno pues es algo que podíamos esperar en este gráfico hay sin embargo hay una cuestión en la que merece la pena que nos fijemos más y que a lo mejor puede servir para ayudarnos a explicar por qué en España tenemos pocos alumnos en los niveles altos si veis para los niveles bajos el rendimiento de España con el de la UE con el de la OCDE son básicamente iguales hay pequeñas variaciones hacia un lado o al otro es aquí donde la diferencia en las dos últimas categorías en España es muchísimo menor que la diferencia en la Unión Europea o en o en el promedio de la OCDE esto nos ayuda a que también las diferencias entre rendimiento de los alumnos que rinden más y los que rinden menos estén más agrupadas es decir tengamos más equidad ¿qué sería lo ideal? bueno pues que en vez de en vez de mover este punto hacia allá lo ideal sería que moviéramos este punto todavía más hacia acá ¿de acuerdo? esto esto mismo que se ve aquí si analizamos otros factores que conforman el índice social económico y cultural nos pasa lo mismo en España siempre en las categorías que teóricamente por comparación tendrían que rendir mejor es donde observamos que el salto es más pequeño y esto abunda en lo que ya os hemos comentado varias veces aquellos alumnos que podrían rendir en los niveles más altos no les estamos sacando todo el potencial no estamos aprovechando todo el potencial que tiene bueno ya para concluir si miramos esto mismo pero en vez de decir número de libros le preguntamos al alumno si disponen de un libro electrónico en casa si lo utilizan o no pues los resultados serán los mismos ¿no? venga mojados ya sabéis que si lo estoy preguntando es que va a ser que no vale no aquí este gráfico es que es muy curioso se les preguntó a los alumnos si disponían de lector de libro o sea de libro electrónico en casa y si tenían libro electrónico si lo utilizaban o no entonces se hizo tres categorías los que no tienen libro electrónico en casa que es la categoría esta amarilla los que si tienen y no lo utilizan que es la categoría verde y los que si tienen y lo utilizan la categoría azul bueno en España el resultado es más o menos coherente con el gráfico anterior los que si tienen libro soy negado con esto de apuntar con el con el láser ahí los que si tienen libro electrónico obtienen un rendimiento superior a los que no tienen libro electrónico independientemente de si lo utilizan o no pero aquí lo que está lo que está claro es que es indicador de índice social, económico y cultural en el sentido de que hay hogares en los que se pueden permitir libro electrónico y hogares en los que no bien hasta ahí sería entendible ahora lo de la Unión Europea y lo de la OCDE los que no tienen libro electrónico rinden significativamente mejor que los que si lo tienen y no lo usan y estos rinden significativamente mejor que los que si lo tienen y además lo usan ala y ahora ¿qué? si veis a vuestros hijos coger un libro electrónico y se les ocurra bueno en España sí pero cuando cuando se va a dar fuera no esto es un primero estos datos pues de vez en cuando por lógica no vamos a decir oye los que leen el libro electrónico rinden peor en lectura que los que no leen toma no no podemos no podemos concluir eso o al menos no lo podemos concluir sin hacer un análisis muy detallado posibles razones bueno pues normalmente aquellos hogares en los que hay un libro electrónico es muy posible que haya tablets que haya ordenadores y sí que se observa una correlación negativa entre la exposición la excesiva exposición a medios electrónicos del alumno con el rendimiento es decir parece ser que cuando uno tenga más acceso a la sociedad de la tecnología de la información y de la comunicación pues tiene más posibilidades pero muchas veces esa exposición lo que hace es distraer al alumno bueno pues se podría a lo mejor interpretar por ahí también habría que entender también habría que analizar qué entiende el alumno por utilizar un por qué es un libro electrónico a lo mejor está llamando libro electrónico a la tablet lector de libros electrónicos a la tablet y claro utilizar la tablet pues no tiene por qué ser precisamente para leer digo bueno que a veces hay que tomar todos estos datos con un poquito de distancia para analizarlos correctamente termino ya esto es un gráfico de correlación entre los resultados en PILS 2016 y PISA 2015 es decir parece lógico que un país que rinde cuya media es buena en PISA sea buena también en PILS y viceversa no siempre es así pues tenemos el ejemplo muy curioso de Bulgaria que obtiene una puntuación en PILS bastante buena más de 550 puntos y una puntuación en PISA bastante mala de en torno a 440 puntos esto puede ser pues puede ser bueno de hecho es pero puede tener cierta lógica porque fijaos estamos comparando PILS 2016 PISA 2015 imaginad yo no lo sé no conozco el sistema educativo búlgaro pero es muy posible que se esté haciendo un plan de mejora de competencias que se haya empezado por primaria todavía no haya llegado a secundaria sería interesante comparar y es una cosa que ya me he apuntado los resultados de PILS 2016 y cuando hagamos el informe de PISA 2027 o algo así pues podemos comparar lo que ha pasado en Bulgaria nada recordaos que en nuestra página web esta es ahora la parte de visite nuestro bar bueno pues visite nuestra página web tenéis un montón de recursos que podéis utilizar aparte de los informes de evaluaciones internacionales pues si no habéis tenido bastante gráficos hoy queréis ver alguno más importante recursos educativos en abierto las pruebas liberadas en formato interactivo de PISA de PILS de TIMS para matemáticas y ciencias de evaluaciones nacionales todo ese material lo tenéis a vuestra disposición en nuestra página web también está en inglés pues si alguno trabaja en centros de lingües queráis utilizarlo en el idioma original en inglés o francés también está en el tipo de inglés francés no sé si es una en la web pero en inglés sí si trabajáis en centros de lingües también lo podéis utilizar y más cosas la revista de educación que ya ha comentado Carmen informes sobre indicadores educativos información sobre actividades congresos cursos eventos como este publicaciones donde boletines en los que tratamos de resumir en casi píldoras de cuatro páginas cuestiones que nos parecen relevantes del mundo educativo nuestro blog y para aquellos que estéis interesados en desarrollar investigaciones pues sobre con estos datos también tenéis disponibles las bases de datos de los estudios que os hemos presentado y nada muchísimas gracias tenemos un minuto para preguntas o os perdéis el café si era para no precisamente en el gráfico este donde de los cuadrantes muchas veces se puede tender a pensar que tener un porcentaje de alumnos alto en de alumnos excelentes alto puede tener el efecto de que claro si tenemos muchos alumnos excelentes a lo mejor la amplitud no me sale la palabra la dispersión de los resultados es mayor si tenemos muchos alumnos muy buenos pues a lo mejor nuestro sistema va a ser menos equitativo era simplemente para remarcar que Irlanda tiene un porcentaje alto de alumnos excelentes en torno al 10% sin embargo tiene un sistema muy equitativo de hecho la dispersión de resultados es incluso mejor que en España ¿por qué es eso? porque aparte de aumentar el porcentaje están trabajando en los dos sentidos están aumentando el porcentaje de alumnos entre comillas excelentes no me gusta lo de alumnos excelentes pero es que es la forma rápida de decirlo y al mismo tiempo están disminuyendo el porcentaje de alumnos rezagados con lo cual la media está mejorando y la dispersión de los resultados sigue siendo pequeña es posible conseguir un sistema equitativo y con un rendimiento alto esa era la razón por la que calidad y equidad no están reñidos efectivamente que no es el caso de Singapur que todo el mundo habla de Singapur Singapur y realmente desde nuestro punto de vista Singapur no es evidentemente tiene cosas muy buenas y hay cosas que podemos aprender pero desde luego no es la equidad hay otros países como por ejemplo Finlandia que son países con calidad y además equitativo o Irlanda o Canadá son países que han sabido conjugar ambas cosas y para nosotros tan importante es una cosa como la otra quizás solo una apreciación y es que los sistemas educativos de Finlandia y Irlanda son absolutamente contrarios como muy bien de acuerdo decía que los sistemas de Irlanda y Finlandia son muy distintos entre sí de hecho unos tienen evaluaciones externas como la propia evaluación del centro es decir en Irlanda se hacen evaluaciones externas que no incluyen las notas están muy presionadas los alumnos están muy presionados con estas evaluaciones externas en Finlandia no existen bueno son sistemas muy muy diferentes pero bueno yo por lo que conozco los sistemas educativos en Irlanda un alto tanto por ciento de los centros escolares sobre todo de los centros de secundaria se llaman algo así como centros de necesidades educativas especiales para entendernos y son casi la mitad de los centros irlandeses eso quiere decir que no son lo que nosotros llamamos centros de necesidades educativas especiales sino centros en los que detectan que los estudiantes necesitan algunos refuerzos para mejorar precisamente estas competencias ahora bien yo lo que no tengo tan claro es si estos centros están entrando en estas evaluaciones externas si entran en las mismas evaluaciones externas y por otro lado también creo que en estas evaluaciones hay que tener en cuenta a qué se le llama centros públicos y centros privados porque precisamente en Irlanda se les llama centros públicos a lo que para nosotros serían centros concertados que significa centros pagados con dinero público pero en los que los padres que llevan a sus hijos a esos centros pagan una cuota añadida y esa cuota permite al centro tener profesores extras estos recursos de los que hablaba compañera que muchos centros públicos no tenemos entonces yo sí que a mí me ha interesado muchísimo vuestra exposición además me gusta especialmente porque estoy muy de acuerdo en que los datos nos permiten reflexionar sobre esta fotografía que tenemos del sistema educativo pero quizás a veces no nos llegan estos datos con todo este contexto que vosotros aquí sí que nos habéis dado con todo este contexto que nos permite entender las diferencias de los sistemas educativos y las diferencias de resultados y yo sigo pensando que me sorprende que Irlanda y Finlandia estén con los mismos resultados con sistemas tan tan completamente distintos y por eso os quería preguntar esto si precisamente si sabíais si en Irlanda todos los alumnos es decir no se deja alumnos de lado en función de los centros a los que asisten hasta la soledad Mira a la hora de hacer y hablo en concreto sobre todo de PISA a la hora de hacer las muestras la muestra de cada país lo primero que tiene en cuenta la OCDE y esos son datos públicos con lo cual no son no son digamos maquillables no son es cuál es el porcentaje cuál es la población de alumnos o la población de personas en un país que cumplen los requisitos para ser alumnos PISA es decir los que cumplen 16 años en el curso de aplicación bien bueno la OCDE no permite que haya más de un 5% de alumnos que se excluyen es decir en el momento en el que un país por que califica demasiados alumnos como de necesidades educativas o porque también hay otra causa de exclusiones que lleven poco tiempo en el sistema educativo no dominen la lengua de aplicación por ejemplo entonces lógicamente no se pueden enfrentar a la prueba esos alumnos se sacan se justifica y se sacan si un país supera ese 5% los datos iban a aparecer en cada uno de los gráficos con un asterisco y en cada gráfico y en cada tablita explicarían la particularidad de esa muestra que se ha excluido que el porcentaje de alumnos excluidos supera el estándar de PISA por lo tanto cuando no aparece esa esa indica y es una cosa que llevan muy 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 a rajatabla pero muchísimo a rajatabla o sea en la muestra de 37.000 alumnos nuestra preguntan alumno por alumno por qué este está excluido por qué este no aparece hasta ese punto con lo cual una de las cuestiones hemos tenido muy poco tiempo una de las cuestiones por las que estas evaluaciones son valiosas es por los estándares tan altos de calidad que tienen el control que tienen sobre todo a la hora de la elaboración de la muestra y un poco en el sentido que ha dicho Carmen muchas veces se oye es que han cogido solamente a los alumnos malos ha caído así y en un centro puede haber coincidido que hayan cogido a los alumnos malos y en otro centro habrán cogido a los alumnos mejores y así es entonces en ese sentido nos tenemos que quedar tranquilos y por eso tienen valores estas evaluaciones porque realmente están estandarizadas con parámetros muy controlados y realmente nos sirven para comparar tampoco la comparación tiene que ser ciega tampoco tenemos que decir uy Singapur ha rendido muy bien vamos a copiar lo que hace Singapur de cabeza habrá cosas que se puedan copiar habrá cosas que no se puedan copiar habrá cuestiones que sean no queramos copiar que sean muy de idiosincrasia particular del país y que por lo tanto no sean exportables y otras que sí después de esto hay que hacer un análisis de ver por qué están obteniendo estos resultados qué cosas podrían funcionar qué cosas no y eso es así y en cuanto a lo de la titularidad de los centros en Irlanda no con yo creo que es que el más del 50% de la aportación esté su sea de financiación pública en España lo que llamamos los centros privados son centros concentrados y privados están dentro del mismo bloque centros públicos y luego los privados ya son concentrados y privados quería hacer una matización de los datos que ha dicho Joaquín que son ciertos que es verdad que en casi todos los países los centros privados obtienen mejores resultados que los centros públicos y siempre es una cosa que el profesor te mira con cara rara como ha dicho él la razón principal es el nivel socioeconómico y cultural de los alumnos que van a esos centros nosotros hacemos otra vez más una de estas magias que hacemos en el INEE que es que detraemos el nivel socioeconómico de estos alumnos y si se detrae el nivel socioeconómico de los alumnos de los centros privados el resultado quedaría el rendimiento quedaría prácticamente igual que el de los centros públicos e incluso a veces dependiendo de las evaluaciones el de los centros públicos sería mejor que el de los centros privados o sea que realmente se debe la diferencia principalmente al nivel socioeconómico y cultural y otra cosita más que quería añadir por el tema de la inmigración que es un tema que me que me interesa que es verdad que los los estudiantes nativos tienen mejores nativos por llamar o sea ya se denominan así que es un poco raro pero tienen mejores resultados que los inmigrantes de primera generación pero en España los inmigrantes de segunda generación cosa que no ocurre en otros países el la brecha entre estos estos alumnos se cierra muchísimo en nuestro país es decir que estamos realmente haciendo un esfuerzo a partir de la segunda generación la primera muchos porque llegan acaban de llegar y no no tal pero desde las administraciones y desde el profesorado se está haciendo mucho esfuerzo para que realmente esa brecha sea más pequeña y en España es uno de los países donde más se nota el cierre de brecha con la segunda generación de inmigrantes y como veis somos unos apasionados de los datos nos encanta y estaríamos aquí hablando horas y horas pero también hay que tomar café yo creo así que muchísimas gracias estamos aquí dos días gracias 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 gracias